¡Hola Sonis! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Moni Gamboa y el día de hoy les traigo la reseña de Yerimoa por Beauty Creations. Esta colección consta de todos estos productos. Paleta de sombras, rubor e iluminador dentro de la paleta, dos tintas con gloss transparente, un lipduo de delineador y gloss con color, un setting spray y glitter con pegamento. Yo compré todo excepto el setting spray y el kit de glitter con pegamento. Estos son los swatches de las sombras. La verdad se me hicieron unas sombras muy bonitas, muy versátiles para el diario. Mis favoritas podría decir que son las de glitter, la doradita y la que es color rosa. Estos son los blush e iluminadores. El primer iluminador se llama Tequila y el de abajo viene siendo el blush que se llama Jarocha. El siguiente iluminador, el de arriba, viene siendo Sky, que es como con un destello rosa. Y después abajo tenemos Sagitarios con el color igual rosita. Por último nos pasamos a los labiales o tintas y glosses más bien. Primero tenemos el delineador que es un cafecito muy muy bonito. La verdad me queda muy bien a mi tono de piel. Y viene un gloss de color como nude, muy bonito. También son dos tintas, una tinta rojita y otra rosa. Y por último también contamos con un gloss transparente. Y bueno bonis, el día de hoy voy a estarlas reseñando estos productos que la verdad pues a mi me llamaron muchísimo la atención. Yo no seguía a Yerimoa como tal, de hecho yo no veo su contenido. Así que me enteré por la página de Beauty Creations que iban a estar sacando esta línea. Y la verdad lo primero que me llamó la atención fue la paleta. Porque nunca había visto ese tipo de paletas como que vinieran como que todo en uno casi. O sea que la abres y venga así. Me recuerdo mucho como a las paletitas que son de juguete de niña. Que pues que son como que, no sé cómo explicarlo. Pero los voy a poner, a lo mejor si encuentras fotos los voy a poner aquí. Pero son de esas a las que vienen como que la abres y viene otra cosita acá y así. Y me gustó mucho porque es una paleta que te cabe yo creo que en tu bolsa, te cabe en tu mano. Bueno, la verdad siento que es muy muy fácil de llevar. Y los colores son muy prácticos de utilizar. Las sombras se sienten como mantequilla, está increíble. Me gustan todas las tonalidades. Son tonalidades que son muy fáciles de utilizar del diario. Me encantaron los blush y los iluminadores. De verdad son cosas muy muy padres. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante que vaya a ser este maquillaje. Por otro lado tengo por acá los lip duo que viene siendo, bueno el lip duo que viene siendo el lápiz con el gloss. Que la verdad, para empezar los tonos. Me gustó muchísimo el tono del lápiz, de los labios. Inclusive el gloss. Es un gloss que es un tono no nude que yo creo que le puede quedar a cualquier persona. Súper bonito, huele bien rico. Y siento que sí lo puedo utilizar para cualquier maquillaje. O sea, ya está para el diario. Por este lado tenemos las tintas que son... Son como empaque, como si fuera un gloss. Yo pensé que iba a ser como gloss, pero no. Tienen su aplicador aquí. De esta manera. Y este, están muy bonitas. Ahorita les voy a enseñar los swatches más adelante. Huelen muy rico. Este, el gloss está perfecto porque es un gloss transparente que no necesita... Nada más que levantar el tono que tienes ahí en tus labios. Está súper bonito. Lo que yo puedo notar mucho en estos empaques es que se ve mucho tipo brats. Y después estuve investigando que Yerima se hace llamar la brat jarocha, algo así. Entonces, yo dije, ah, pues con razón. Tiene como que la tipografía muy similar a la de las brats. Y pues ella, como que outfits muy estilo brats. Sí, sí. Acá también. Así que yo dije, pues está súper bien. De hecho, el empaque creo que de la PR Box. Esa viene como si fuera una caja de muñeca. Y ella viene paradita a un lado como si fuera una muñeca. La verdad quedó muy bien el empaque. Se ve muy bien. Yo no compré la caja PR porque para empezar lo quería reseñar ya. Y segundo, pues había algunas cosas que no quería comprar. Así que dije, pues nada más quiero ciertas cosas. Entonces, y aparte no es como que yo sea fan de que, ay, sí. De hecho, yo si iba a comprar la PR de Rosy McMichael, pues se agotó. Se agotó. Y aparte de eso, no. Yo ya quería la paleta para hacer la reseña. Y sentí que iba a ser muy tarde si esperaba que me llegara. Entonces, gracias a Dios, alcancé a ser de las primeras en comprar la paleta. Hice la reseña y también creo que me compré los lip kits. Pero la verdad yo sí quería como que la cajita donde te venía de que el espejo y todo eso de Rosy. Pero bueno, ya será en otra ocasión. Y por una parte, creo que lo más importante que fue la paleta era lo que más me movía. Así que por eso dije, estuvo súper bien la compra. No importa. Y de este lado, voy a empezarles a reseñar los productos a la vez que voy a estar haciendo este maquillaje. ¿Qué les parece? Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a recrear uno de los maquillajes que le hizo Luis Torres a Yerima para esta campaña. Voy a comenzar con esta de aquí y voy a utilizarla para, como diría, en el párpado. Y con un espejo voy a estar viendo rectamente para que me quede exactamente como la otra forma. Algo así. Y ya después vamos a ir poniendo más sombra poco a poco para hacer el difuminado, el degradado a mano. Y con la misma brocha voy a ir difuminando hacia arriba. Me voy a ir con la sombra que se llama Jamás. Y ahora con esa voy a estar haciendo como que muy pegadito en la parte de abajo. Lo voy a estar marcando más. Ok, ahora con una brocha limpia. Ay, creo que no estoy utilizando el micrófono. ¿Qué me pasa? La inteligente de yo no está utilizando el micrófono. Espero que se haya escuchado bien la otra parte. Pero bueno, voy a poner aquí el micrófono para que me escuche mejor. Y es que pues estoy grabando en la noche y no quiero que se desperte a mi esposo ni a mi bebé. Oh my god. No quiero hacer ruido y lo hago con intención. Dios mío. Ya que tengo la estructura de la parte de arriba, me voy a ir a la estructura de la parte de abajo. Y ahorita le vamos a dar más profundidad. Pero vámonos con chismosa de nuevo. Con esta de aquí. La verdad, no les voy a decir mentiras. Esta paleta está muy padre de difuminar. Si se dieron cuenta, no batallé para nada en hacer esto. Y se difuminó muy rápido. Primero voy a hacer el piquito de adentro. Algo así. Recuerden que esto estamos haciendo solamente como que una base para poder después irnos con la base. Por fondos. Vuelvo a marcar de aquí esta área. Ahora me voy a ir a esta área de acá. Haz de cuenta que va a ser recto. No lo voy a subir, va a ser recto. Y me quedo muy abajo. Voy a hacerlo un poco más recto. Creo que lo había hecho muy abajo. Así. Y voy a rellenar aquí toda la parte de aquí abajito. Recordemos que esta parte con este cafecito color chismosa, el tono chismosa, es más como un tono para que nos diga, es una guía pues, nos diga dónde poner el color. Y ya que lo tenemos así, nos vamos a ir con jamás. Y con la misma brocha, vamos a ir por el mero borde. Para hacer más profundidad en el trazo. Ya que lo tenemos así, en esta parte de aquí voy a tomar una brocha para hacer un difuminado y no encuentro mi brocha. ¿Dónde está mi brocha? Ya la encontré. Bueno, voy a iluminar esa área. El borde no va a quedar tan marcado, si se fijan. Sí, ilumina muy suave. Creo que esta no era la brocha. Se supone que es una brocha limpia. Ay, ya la encontré. Ok, es esta. La había utilizado, pero para este, por eso está como caminchadita, pero no tanto porque no tiene pigmento. Así que por eso, sí, ilumina muy, muy bien. Tanto que hasta siento que se puede como que difuminar como ha degrado muy, muy perfecto. Ok, ya que lo tenemos así, si se fijan todavía está más profundo el mío. Y le voy a poner un poco del color hangover, esta. Y pues obviamente lo voy a tomar con la misma brocha y voy a hacer igual que hice con la de jamás. Voy a hacerlo por todo el bordecito. Para ir recalcando más como que el borde. Y con la misma brocha voy a hacer como que un difuminadito para que se vaya viendo degradadito. No se ve una línea. Si se fijan, obviamente ya no tomen más negro. Con ese mismo tengo para difuminar bien y se ve súper bien. Lo voy a subir un poco más. Y con mi otra brocha, con esta, vamos a difuminar de nuevo el borde de la parte de arriba. Voy a intensificar un poquito más con el negro, que es el hangover. Y voy a ir haciendo toquecitos. Una cosa que quiero aclarar, yo no estoy haciéndole así a la sombra. Solamente le toco tantito y miren la pigmentación. Está brutal. Son muy, muy padres. La verdad es que Vibri Creations tiene mi respeto. Digo ni que fuera yo, ¿quién verdad? Pero wow. Mis respetos para la calidad de esas sombras. Listo. Así que va la cosa. Y nos vamos a ir en la parte de abajo a remarcar con café. Primero nos vamos a ir con el color jamás. Que es un cafecito un poquito más oscuro que el que ya tenemos aquí. Y vamos a remarcar aquí el piquito. Ese piquito que está viendo ahí. Y después me voy al de abajo. Creo que nunca había recreado un maquillaje de Luis Torres. Pero de verdad siempre me he quedado con las ganas de haberlo hecho. Porque hace cosas increíbles. Y yo de verdad, yo decía jamás. Pero dime aquí, de verdad, cumpliendo mi sueño. Porque la verdad hace cosas increíbles. Bueno, así quedó la cosa. Y nada más lo voy a tener que ir como que voy a llenar. Así es la cosa. Ahora con un poquito de negro. Este no va a ser tan intenso. Pero con un poquito vamos a hacer como que. Vamos a marcar la línea de afuera. Y todo lo de abajo de las pestañas. Bien pegadito a la línea de las pestañas. Y voy a tomar otra vez un poquito de tono chismosa. Un poquito para hacer como una difuminación aquí. Para difuminar muy bien ese tono cafecito oscuro. Que diga, ese tono negro. Con el cafecito claro. Y que se vea como un café oscuro. Pero no tan potente. No tan negro. Ya que lo tenemos así. Ahora nos vamos a ir. Me voy a ir en la parte del centro del ojo. De aquí. Me voy a ir con una brochita esponjadita. Como esta. Y vamos a estar tomando la sombra de podrás. Esta está muy bonita. Esta de aquí. Es una sombra como que rosa treptobismol. Tirándole casi a Barbie. La verdad está muy bonita. Y ahí sí lo voy a agregar en el centro del párpado. No voy a agregar corrector. Así me voy a ir directo. Porque yo no seguí mis sombras. Entonces literalmente no quiero que se vea tan tan pigmentado el rosa. Porque si se fijan en el maquillaje que Luis Torres hizo. No se ve un rosa tan potente. Solamente se ve como que el protagonista es el brillo. Me gusta, me gusta. Obviamente si tú pones un corrector blanco se va a intensificar más el tono. Con cualquier sombra pasa eso. Ok. No me falta como que tantito un bordecín ahí arriba. Yo creo que no alcanzo con esta brocha. Así que voy a agarrar una brocha más chiquita. Como esta. Y voy a utilizar del mismo rosa. Para llegar a esas áreas. Y como llegué a ponerme arriba de la línea. Voy a volver a agarrar tantito cafecito oscuro. Y un poquitito de hangover. Que es el negro. Para eliminar como que lo que se veía rosita. Se ve súper bien. Ya después. Vamos a poner la sombra. Que es una de mis favoritas de esta paleta. Que wow. Yo no lo había visto. Pero. Wanga es wow. No me gusta el nombre. Pero bueno. Está súper padre. Vean esto. Qué increíble. Está preciosa esta sombra. Y le hice así como que para afuera. Aquí en esta parte. Para que se difumine. Tiene poquito. Y acá también. Aunque. Luis Torres no lo puso hasta afuera. Solamente lo puso de que en el centro del parpado. Pero pues. Así va la cosa. Ahora me voy a poner. Un delineado negro. Para ponerme también. Las pestañas. Y me falta el delineado de abajo. Que viene siendo uno rosa. Y voy a estar utilizando esto. Primero me voy a ir con este de Naturone. Y con esta brochita. Que es como para las cejas. Lo voy a estar agregando. Se vean aquí. Lo tengo en mi mano. Y voy a estar agregando. El pigmento. Ok. Y lo voy a poner también acá. Y lo voy a poner. De que aquí también. En la línea del agua. Porque yo vi que lo tenía. En la línea del agua. Espero que me estén viendo bien. Porque como tengo este espejo. Súper enorme. Creo que quiero comprar un chiquito. Para ponerlo otra vez aquí. Arriba. Y poderme ver bien. Porque está complicada la cosa. Pero que dicen. Si va quedando bien. Si se parece al de Luis Torres. Esta paleta me gusta mucho. De verdad. Yo soy muy fan. De los tonos rosados. Y los tonos cafeses. El negro está perfecto. Porque a profundidad. Me amo el dorado. Y el brillito ese. Blanco también. Es un color súper. Bueno. No es un color. Es un brillito muy bonito. Y la punta es muy fina. Así que vamos a utilizar este. Para hacer el delineado. Wow. Me traigo todos los labios secos. Y yo había puesto mi lip oil aquí. Porque se supone que yo me voy a poner el lip oil antes de comenzar. Ja, 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 ja. Me encanta. Esto también es Beauty Creations. Es uno de mis favoritos del momento. Que deline. Bueno. Continuamos. Me voy a estar poniendo pestañas postizas. Y rimmel. Para eso voy a estar utilizando el rimmel de Essica. Este es este de aquí. No sé si tengo un nombre así. Mega Full Size. Essica. Mega Full Size. ¿Cómo se llama? El tono es negro. Y al parecer este es waterproof. Y de pestañas voy a estar utilizando las de J. Lash. Las Wispy Wonder. Estas. Que por cierto. Acá las tengo. Ya saben. Con mi favorito. El pegamento de J. Lash. En plumón. Voy a estar utilizando este. Para pegarme las pestañitas. Y como ya saben. Bueno. Si ya habían visto alguno de mis otros videos. Solamente. Delineo. Con ese delineador. La parte de mi delineador negro. Que ya tengo como que una guía con esto. Y ya nada más. Pego mis pestañuquis. Oigan. Se ve súper padre. En estas pestañas. Yo amo. Y bueno. Por último. Ya me voy a poner. Lo que es. La máscara de pestañas de Essica. De los blush. La verdad me gusta mucho el de Jarocha. Que me lo puse de este lado. Pero ahora me voy a poner el otro tono. En este lado. Porque también quiero probar. Lo que es el otro highlighter. Así que. Voy a probar. El de Sagitarios. Siento que son muy parecidos. Nada más que el de Sagitarios. Es un poquito más rosita. Si es un poquito más rosita. Pero son muy similares. Ya no sé cuál es más rosita. Si este o el otro. Porque ahora estoy viendo. Este un poco más maravillito. Pero los dos se ven muy nice. Bueno. Es que yo me. A mí me gustan mucho los blush. Así como que. Coralitos. Muy bonitos. Me encantó. El iluminador. De tequila. Este es el que traigo acá puesto. Es como un doradito. Muy bonito. Ahora me voy a poner. El Sky. Que el Sky. Tiene como reflejos rosas. Pero se ve. Aquí por lo que veo. Que la perlita reflectiva. Está muy mini. Y está como que muy bonito. El destello. Así que vamos a ver. Ay. Kill me. What the heck. Vean eso. Ahora sí. Me siento como. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. Me siento muy Barbie. No sé si noten el reflejo. Pero está bien potente. Y bueno. Me atreví a ponerme aquí. Está lindo. Está lindo este maquillaje. Que la verdad. Beauty Creations. Hace cosas muy buenas. Y bueno. Ya que terminamos. Con lo de la cara. El iluminador. Lo que vienen siendo. Los ojitos. Y todo eso. Que creo que ya acabamos. Con esa parte. Nos vamos a ir. A lo que son. Las. Tintas en labios. Y los glosses. Y el delineador. Que viene siendo. Porque no vino ningún. Como labial como tal. Solamente eran tintas. Los glosses. Y en sí. El delineador. Primero me voy a ir. Con este de aquí. Que este es el. Lip Duo. Sí. Se llama. Bad Peach Lip Duo. Y este. Me gustó. Porque. Siento que. Es un. Ay. Está muy atorado. Es que. Lo que pasa. Es que el paquete. Este está como que ahogado. Pues no sé si vean. Pero estaba como que roto. Entonces. Eso sí. No me encantó. Del empaque. Como que se ve muy sencillo. Viene de esta manera. Es súper bonito. Todos los colores. Me encanta el fuchsia. De verdad. Me fascina. Es uno de mis colores favoritos. Y cuando vi esta batita. Dije. Me la voy a comprar. Sirve que hago la reseña. Y como quiera. Me queda para mí. Porque me encanta. Me voy a quitar con un agoncito. El Lip Oil. Ay. Disculpen mis labios. Están terroríficos. Porque. Como que. Están muy resecos. Y mi piel también está súper seca. No sé por qué. Tengo manos de abuelita en estos momentos. Y me pongo crema. Yo creo que es porque he estado lavando mucho ropa. Y. Y trastes. De que regrese de la. Del viaje. Pero bueno. Y bueno. Me voy a estar delineando los labios. El color sí me gustó. Creo que es un tono que me favorece mucho a mí. Y ahora vamos a ver cómo se ve con el gloss. El libro se llama. Ay no le dije cómo se llamaba. El delineador. El delineador se llama. Yami. Y el libro se llama morena. Este. Es que tiene dos libros. Este libros es el que viene con el dúo. Y este es un libros como color. ¿Cómo decirlo? Es un nude. Como color. Capuchina. Podría decirse como capuchino. Oh my god. Huele delicioso. Huele muy rico. Huele como. Literal. Huele como. A café. No. A chocolate. Oh my god. Huele muy rico. Oigan. Este lip dúo. Le va a gustar mucho a mi mamá. Está hermoso. Me encantó. No me arrepiento por nada. Qué hermosa colección. De verdad me gustó mucho. O sea. Es que yo no puedo decir más que ustedes pueden juzgar lo que ven. Vean. Esta sombra que se llama wanga. No me gusta el nombre. Pero está padrísima. 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 Puedes usar la de topper. No me quiero quitar el labial. Y siento que me lo voy a poner mucho. Creo que nunca había comprado un gloss que estuviera tan rico. Tan bonito. Está cómodo porque no está así con qué. Yo no compré el sering spray porque no soy mucho de sering sprays. Pero dicen que huele muy rico. Y no tampoco compré los glitters porque sentía que estaban muy grandes para mi gusto. Y bueno. Me gustan más glitters como estos de Moira. Que son así como que chiquitos. Pero que vienen grandes y chiquitos. Entonces como que eso es lo más grande que viene. Y es lo más grande que me gusta. O sea no me gusta que estén tan enormes. O al menos por el momento no me ha dado ese gusto. Porque a lo mejor puede cambiar mi gusto. Y me pueden gustar después. No lo sé. Pero por mientras pues ese es como que mi gusto del momento. Así que por eso no. No es como que soy muy fan de los glitters potentes o chonkies. Bueno. Tengo que deshacerme de este labial. Así que me voy a quitar el labial para ponerme las tintas. De las tintas las voy a estar poniendo en mi mano. Para que vean como que los tonos. Disculpen mis manos que están un poco resecas. Y si se ven así como que puntitos rojos. Es porque como que me da alergia al jabón. Me he dado cuenta que me da alergia. Me da alergia a ser quehaceres del hogar. Primero voy a poner de swatch. Este que se llama fresita. Lip tint de color como rosado. Está super cute. Llevamos las tintas de verdad. Se ve de esta manera. Es como un rosa que se ve casi uva. Es muy bonito. Y tenemos otra tinta que se llama chiquis. Esta tinta es como que más roja. Pero tiene un subtono como rosado. Naranjoso. Yo siento que tiene un tono como que entre naranja y rosa. Y ahora va a ser el turno de probármelas. Me lo quité de la mano. Y si se queda mucho tiempo. O sea que es una tinta que tal vez sea indeleble en los labios. Y que te dura mucho tiempo. Así que vamos a hacer el swatch en los labios. Oigan. Casi no se me retiró mucho el delineador. Quiere decir que a lo mejor es dudadero. O sea como que se queda mucho tiempo. Vamos a probar la tinta chiquis. Y lo voy a hacer a mi manera. Al estilo coreano. Me gusta poner en el centro. Está súper bonito. Vean eso. Sí tiene un subtono como salboncito. Muy bonito. Se ve súper bien. Me encantó. Wow. Y bueno así es como se ve el labial. La tinta. Es la tinta chiquis. Me encantó. Ya me la quiero dejar puesta también esta. También se quita. Bueno no se quita tanto pues. Se queda como que. Es como indeleble. Me veo muy felina con estos ojos. Me encantaron de verdad. Bueno ahora me voy a poner el otro labial que se llama fresita. Que también es una tinta. Y me lo voy a estar poniendo igual como me lo puse el otro. También está muy bonito. Y creo que con la combinación de fresita y chiquis se ve lindo. Me voy a poner un poquito más. Está lindo. Es parecido al de Yuya. Se ven muy bonitos. No voy a delinear los labios. Y me voy a ponerlos para ver cómo se ven. Y me voy a ponerlos para ver cómo se ven es. Ahora voy a estar utilizando este que es el lip gloss que se llama Bembona Bembona, ok, no sé por qué, pero bueno, Bembona, es esta Vamos a ver cómo huele, porque si el otro lea rico Ay, huelen igual, huelen muy rico No puedo Me encanta que sea completamente transparente Ay, se ve lindo, ay, amamos Ay, me encanta Me gusta todo Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta reseña que les haya servido La verdad, a mí me gustaron mucho los productos, siendo bien honesta No soy fan de Yerimua, como para decir, ay sí, amo todo porque es Yerimua Simplemente yo soy muy fan de Beauty Creations Y me parece que la calidad de los productos siempre va aumentando La calidad de la marca como que va progresando muchísimo más porque cuando hicieron la paleta de Rosy McMichael me encantó la verdad Tengo mis sombras favoritas, una de mis sombras, unas de mis sombras favoritas están en esa paleta Así que ya se imaginarán La verdad, wow, todo me gustó No compré los glitters porque yo les dije que pues no soy una persona que siento que los utilizaría Así que sería un gasto pues muerto Y por otra parte el spray que viene siendo fijador tampoco lo utilizaría Porque la verdad pues casi no utilizo fijadores a menos que vaya a ser un evento como que muy importante Pero para eso yo ya tengo mi fijador así que pues dije pues no es necesario Y por lo regular, o sea, cuando voy a utilizar como que fijador es cuando me voy a poner mucho polvo Y me voy a sellar la piel y todo eso Pero si se fijan no me selló la piel porque pues estoy acostumbrada a que se me vea como que glowy Me gusta que se vea como que piel natural Entonces pues bueno Así la cosa Espero que les haya gustado mucho este video La verdad que la colección se compone de la paleta que viene siendo como el librito Está así También viene un lip duo que viene siendo este empaque Y viene un delineador y un gloss Y por último también viene en este tipo de empaque los lip tint Que son unas tintas que traigo aquí una que se ve súper bonito con el delineador y el gloss Y huelen delicioso Dios mío La verdad quedó súper bien La verdad me gustó muchísimo Me siento que son de las cosas que yo utilizaría del diario Y sí lo utilizaría la paleta Es una paleta que tiene sombras que son muy muy del diario Con unos pop de color rosados Brillitos y todo eso Y yo soy mucho de rositas Inclusive el negrito que te da profundidad como le hicimos aquí en estas sombras Pero la verdad me gustó mucho Wow Wow me gustó mucho Y la verdad es que este Pues yo lo compré No me lo regalaron para hablar de Beauty Creations o hablar de Yerimua Así que pues es mi honesta reseña Mi más sincera reseña Son productos que son muy buenos Y que la verdad pues sí voy a estar usando Y van a estar viendo Aquí en mi canal O en mis redes Porque la verdad sí están muy padres O tal vez lo voy a usar de diario No sé Pero me gustaron muchísimo Así que pues sí 10 de 10 Y bueno bonis Espero que les haya gustado muchísimo este video Que les haya servido Para ver si lo quieren comprar producto o no Así que bueno Los dejo a su criterio Y pues espero que les haya gustado muchísimo esta reseña Bueno los quiero muchísimo Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias.